En la ciudad de El Alto se detectó otro nuevo caso de desnutrición severa en una bebé de seis meses, quien también muestra algunos moritones en el cuerpo. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia aprendió a los padres de la menor por el delito de violencia familiar doméstica. Los médicos indican que tiene que ser transferido de inmediato al Hospital del Norte. Los galenos del hospital mencionan que este menor, aparte de tener esa lesión en la órbita derecha, presenta diferentes hematomas en partes del cuerpo, donde el médico forense le da cuatro días de impedimento. A raíz de esto, el personal de la FED se hace presente, arresta a estas dos personas y pone a conocimiento el Ministerio Público. El caso ya está en la Fiscalía para la imputación formal de estos padres. Ya que ellos tienen antecedentes de un anterior hijo que perdió la vida por desnutrición. Esta familia ya tenía un caso anterior de un bebé de gestiones pasadas que habría fallecido también a los seis meses de edad, justamente por desnutrición. Eso está en etapa de investigación. Según el padre, él estaría jugando con la bebé y de repente se habría puesto mal. Al cátedra se me ha caído el bebé de cabeza y de espalda. Se botó así el bebé, como estaba llorando y así le he hecho jugar y todo, le he hecho eso nomás era. Y su mamá también no tenía mucha leche en su pecho y justamente no teníamos dinero. Esta pareja tiene tres menores. Hay quienes están cuidando los abuelos. La madre señala que solo la bebé estaba con ellos. Mi papá a mi mamá le está criando. Yo sé, no me ha dado. Es que mi papá, ellos me le están cuidando los tres que están viviendo. Él me lo cuide. No, yo no le he maltratado. Solamente mi esposo le ha hecho jugar y yo iba a venderme dulce. Como este dios no tenía plata, como vivo aquí al lado de Sencata, Chijimarca.